A lo Trini Trini El bonachón, ahora es el patrón En siete años la historia cambió Ahora resulta que van en avión En donde viaja el mismo Lambón En cambio Periño, subió una transformación Eso a todos nos rendió No de buen choc, 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 choque En la zapata, choc, chomote De aquí pa' allá, de allá pa' acá Desde la Trinity a Chino Gallo De aquí pa' allá, de allá pa' acá Es que Domenica no se enamora Sus abril y anhelas andan en bronca Los niños hay de por medio ¿Cuál es el dueño del imperio? Todo ha cambiado Él ha niñado confundido y contrariado Una mentira se está escondiendo Y un corazón que está sufriendo hoy Dolores Celestina Cuidado con los cachos que brontan la esquina Y no es mentira Porque Mayency contamina Salsa, choque, choque, pizza Son nacho y suavecita La Trinity Estreno martes 5 de septiembre 8 de la noche